La mera decisión de toma de posición no resuelve el problema de los últimos 10 años. Es el camino a través del cual empezamos a reorganizar la compañía y empezamos a reorganizar y estabilizar la prestación del servicio, estabilidad que no tenemos hace varios meses por las constantes amenazas de cortes que los usuarios han sufrido. Sobre la controversia, que es otro tema que ha sido recurrente en la discusión, la Sociedad Gas Natural se nos ha presentado una notificación, no estamos en fase de demanda, estamos todavía en fase de conversaciones previas, la persona encargada de pronunciarse sobre esa materia es la Ministra de Comercio, pero ante las repetidas preguntas que he recibido de algunos de ustedes, quiero ratificar que no estamos en cursos de una demanda, seguimos todavía en el proceso previo de negociación que se abrió hace algunas semanas. ¿Qué sigue? Y esto creo que es clave. Primero, estabilizar la compañía, el SUPRE les va a contar a través de qué medidas, y estabilizar la compañía significa, de nuevo, eliminar la amenaza de los cortes y las limitaciones de suministro que se habían iniciado desde el mes de octubre como consecuencia de los incumplimientos en los pagos que el Caribe había generado, los incumplimientos en los pagos a los generadores de energía durante las últimas semanas, nos permite garantizar que tenemos mecanismos para la compra de energía, hemos venido trabajando durante varias semanas con el Ministerio de Hacienda, garantizando los instrumentos financieros que nos permitan garantizar el suministro de energía permanente, es decir, que los recursos de caja van a estar allí disponibles para atender las compras de energía. El superintendente también les contará un poquito cómo funciona el mecanismo del fondo empresarial, que es un instrumento que la toma de posición permite utilizar en este proceso, y durante los próximos meses seguiremos en negociaciones con la compañía, buscando el objetivo, el eje de toda esta discusión es cómo garantizar el financiamiento del plan de inversiones, que es la única manera a través de la cual le podemos decir a los usuarios que podemos mejorar la calidad de la prestación del servicio. El plan Psico-Caribe, diseñado por el Ministro Tomás González el año pasado, con sus compromisos a nivel del sistema nacional y del sistema regional, está en ejecución, tenemos más de 30 proyectos en ejecución por una cifra cercana a los 3.4 billones, y eso son 10 veces la inversión de los últimos 10 años. Ese plan permite garantizar, sobre todo a los segmentos de alto consumo, al sector industrial, a los puertos, a las zonas francas, de que vamos a tener la energía de la calidad y potencia que se requiere para muchos de estos desarrollos. Ese proyecto sigue avanzando, sigue avanzando a buen ritmo. El problema de inversión lo tenemos centrado en las redes locales, que es la responsabilidad de la compañía, y por eso seguirá siendo materia de la discusión y de la negociación garantizar el financiamiento de ese plan de inversión. Hay una discusión, desde el punto de vista regulatorio, la Comisión de Regulación de Energía y Gas hace una semana publicó la metodología nueva que recogía muchos de los comentarios, no solo de Caribe, sino de compañías en otras regiones del país. Esa metodología está publicada para discusión, manda unas señales claras de los incentivos a la inversión que la regulación está creando. Es una discusión nacional que evidentemente tiene un impacto en la solución de largo plazo para el Caribe y que creemos que era una de las medidas o de las señales importantes en la solución de largo plazo para este operador o para cualquier operador de las redes de distribución a nivel nacional. Creo que la decisión que hemos tomado es la decisión más responsable que podemos tomar como Estado y como gobierno para garantizar a los usuarios de que no van a seguir experimentando la zozobra de los precios de limitación de suministro que fueron suspendidos en su totalidad con la toma de posesión y nos da el marco legal necesario para atender a los generadores, garantizar la compra de energía, normalizar las operaciones en el mercado mayorista y salirnos un poco de esta presión que hemos vivido durante las últimas semanas. Señor Superintendente, a ustedes muchas gracias por todo, por su trabajo, su diligencia, su preparación y espero que les pueda contar poco más detalles sobre la decisión.